y mira la música que ahora vamos a hacer algo vamos a hacer travesuras vamos a llamar a la hermana de orquí vamos a llamar y se llama a mí y el mal que tiene que ser mala yo tengo una mala malísima porque están en el hospital vamos ya dice así vamos a esto ahí voy a mí como tú estás a mí como tú estás bien qué bueno mira bien tú no me conoces tú no me conoces tú estás solo ahora mismo si está en la habitación me voy a cambiar porque tiene mira quiero dar una información pero tiene que quedar entre tú y yo como tú estás con el chulo bien por bien bueno me iré bien ok tú no te enteras de nada de lo que está pasando de qué bueno mira el chulo se está agarrando con el mar entonces no sé qué tú haces respecto al caso yo te estoy llamando porque yo sé que tú eres una muchacha buena trabajador y eso y me da pena coño que te está lacra te esté engañando con no te puedo revelar quién soy yo yo te estoy llamando porque quiero darte la información para que tú no te no sigas ciega y tú es el mayor tengo aquí un testigo yo lo vio a ellos tito dile está ahí a mí aló mira yo es que se pasó de fresco el chulo porque yo entré allá a la habitación yo soy amigo de aquí de la familia y entré a la habitación y lo encontré él venía a diga como como amigo y ahí él entró a la habitación pronto y dije ay escúzame y cuando veía a esta muchacha la hermana de raúl la tenía en parigüela ella no es una guaja porque tú la ensalta entonces ahí fue que averiguamos supimos que le era jebo tuyo y yo conozco a la familia yo conozco a orqui yo lo conozco a la muchacha buena esa tú eres una muchacha buena en realidad y yo no sé que tú no te mereces un tipo así tú estás llorando a mí ahora mismo ay yo por qué ay dios no porque él pero yo que no sabe quién pero tú te lo sopechabas pero pero mira él quien le dio mi número él se llama el chulo y le estaba dando a ella por el mismo chulo yo que no sabe quién le dio mi número porque yo a ustedes no lo conozco entonces ¿quién le dio mi número? del teléfono del porque como estaba embullado ahí mismo yo al recogí el teléfono vi que tenía foto contigo también cogí tu número y te llame uno aquí hablando de que el chulo me está pegando el cuero con una Ivana Bey pero le creo o no le creo porque yo sinceramente hasta que yo no le creo ah pero entonces tú le estás poniendo en duda tú le estás poniendo en duda amores ah pero la tiene ciega es María que la tiene yache María que el chulo la tiene Ani aunque yo la entiendo porque yo vi al chulo en cuero y yo la entiendo ahí Ani mira para que termine ya de conversarte te voy a poner mi mano Marita ven habla con ella chelo hola 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 dile dile que tú estás con el chulo dile ahora está aquí como que no ha hecho nadie la vi ayer que estaba crucificada habla estoy embarazada a ver ajá y yo pensando que a la gente fritura ah pues por ahí que tú andas ajá ajá ustedes tienen que juntarse y hay más fuerza porque dime a ver si pueden agresar a saber lo que va a hacer con la 2 porque dime y si ustedes se caen bien múdenselo múdenselo 3 y se caen bien que van a hacer mudarnos le entró a galleta de mamá y hay más ruedas ajá 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 vamos a seguir un intento es mi padre es pero no hay más que sirve en esa casa ahí yo confirmé y cómo tú entraste a casa ahí yo confirmé que son el padre y madre ahí yo confirmé que son el padre y madre no es medio hermana no son hermanas completas vamos a llamarlo loco hoy ay mi madre ella tiene que estar llamando de chulo ay mi madre mira de gracia yo anny anny porque coigaste yo me estoy cambiando porque voy para la escuela no me estén jodiendo pero si me está pegando con el problema de no mío no me joda qué hermana que ya no ya no la que yo le voy a hablar yo ahora si lo coge luego de esta intervención yo sé que hay muchos corsetes interesados en los servicios de ella porque ella se expresa muy bien para el servicio del cliente es un palo hello quien habla tu hermana paloma caíste la broma el diálogo ya que hemos quitado más sucia tú tienes pero cuando llegue a la casa te parto la cabeza eso no lo que yo te enseñado a ti o aquí déjame tranquila yo me estoy cambiando y tengo el corazón a mí yo jesús pobre chulo no te preocupes no te preocupes tranquila que me estoy cambiando no te preocupes que tenemos ayer en 15 a mi gente tranquila me tanto mejor quien trae esa mala palabra el chulo jesús yo le voy a decir quien fue no el diablo que boquita más sucia cuida sigue cambiando te hay more despídate con asia la morita me había dicho antes te hago por videocamara claro me está cambiando ay mi madre bueno con toda mala palabra terminamos el día de hoy señores con broche de oro que estamos con la sintonía mañana estamos aquí de nuevo de 5 a 7 más mediocres que nunca así es haciendo mediocridades ovv vay